Buenas, aquí vamos a ver ustedes, estamos en el nuevo vídeo de Metin2 y estamos con los tomates asesinos, con el detalle de los tomates asesinos, con fulminatus, buenas Hola, muy buenas a todos Y vamos a hacer la segunda parte de invasión a ciegas, ya vimos que os gustó mucho y vamos a hacerla otra vez Vale, va, mueve, vámonos Venga, vamos Hoy es más tarde, con lo cual incluye que haya más gente, vale Y siempre en esta parte me da un lagazo, siempre Hoy nos machacarán, pero bueno Da igual, tío, hoy corres tú más que yo porque no llevo los semanos Espérame, que entremos juntos Bueno, como abril no estamos en Revival porque nos hemos metido en un gremio a dar guerras Guerritas, guerritas Vamos, otra vez te quedas por allá atrás Te adelanto Vamos a ver, no sabemos lo que nos vamos a encontrar Hoy, hoy sí que fulmino se va a poner una poli porque si no le pego yo ¿Por dónde entramos? ¿Por atrás? Vale No sé, si va, para dar la sorpresa Espérate, espérate, que entro con aura de espada como el otro día Pues ponte ya todo Yo ya os he quitado el nombre de las tiendas para no rayaros A ver, ya me está dando el lagazo Entra conmigo, fulmin, tengo miedo Fulmin Mira, lagazo, padre Esto es para ser a todos Y si no os pasa, sois mis ídolos A ver Vale, la primera 75 se va a ir al suelo Pum O no, eh O no Vale, voy a quitar el caballo Vamos Para que se ame ese pico yo me voy a poner esto por aquí y esto por aquí Como ya os dije, solo lo gasto para guerras Bueno chicos, he tenido que cortar porque se me ha reventado el parche de todo el lag Y bueno, ahora sí Vamos a incitar a este a la violencia, a ver si quiere A ver Mira, no lo vas a incitar mucho porque ya está muerto Y a ver, hemos traído una serie de regalitos Como Estoy machino aquí Como paquetes y gusanos que lo vamos a tirar a gente A amiguitos especiales que nos caen súper bien ¿A qué sí, fulmin? Bueno Vamos por el yo A por el yo que nos va a hacer ¿Dónde estás, fulmin? Que no te veo Vale, estás por ahí Haciendo el tonto Vamos por el yo, va No voy con nada de ninjas, pero bueno A por el yo, a por el yo A por el ya A por el je 900 de rociada ¿Tú te crees que esto puede ser normal? A ver, me está cogiendo un level 1, madre mía Si es que siempre ¿Por qué? ¿Por qué no salen con los level altos? Vamos a ver ¡Pega fulmin! Bueno, es 10, pero Que no pegan nada Dale, a suelo Esta leyenda acepta también con nosotros aquí Sí, sí A ver, ¿a quién mato? Mira, este tío me intentó timar el otro día Con la batalla Me decía que me daba una batalla Todo buena por el collar que subí A este sí A este vamos a tirarle gusanos Es este que está aquí abajo, ¿no? Sí Mira, gusano Este se lo merece, gusano ¿Dónde está? Toma, paquete asqueroso Venga, hala Toma, paquete Y lo cogen, tío Pero qué ratas Vamos a matarlos a todos Bueno, no lo cojan Mira, el perfecto este El otro día que me consiguieron matar Se me ponía ahí encima Ahí con el espíritu, la llama A este también le ponemos un paquete, ¿no? A este también se lo merece, hombre Paquete al suelo Vamos a ver Pero, tío, es leyenda que saqué el caballo ¡Lol, el yodo! ¡Vay, la guaca! ¡Guaca, taca, taca, taca! Fulminatus Con la guaca voy a tener que pegarle bien duro Fulminatus De tu muerte ¡Ah, tío! Pero si no me ha dejado ni levantar Mira, los gusanos no los coge nadie Pero, bueno Lo digo y lo cogen Pero los paquetes sí Los gusanos... Mierda, los apagones Sí, sí Mirad la vida de Fulmi ¿Dónde está Fulmi? Que tenemos... ¡Logos! Sí, está el machín Y el otro, el de la moto Hacemos la estratégica Del otro día Vale, trae la chamana Se van a arrepentir de haber nacido todos Trae la chamana Te espero donde el otro día A ver Señor Fulminatus ¿Qué pasará? Me quedan pocos paquetes Me quedan tres paquetes Gusanos tengo ciento y pico Pero paquetes no Alguien te está pegando lejos Métete la plaza Corre, corre Corre A ver, a ver No ha pasado nada Vamos a repartir aquí A ver, a la herviria te la van a matar Tú lo sabes, yo lo sé Mira, mira, mira Mira Qué cabrones Qué cabrones Todos pa'l suelo Matalo, matalo Mira, déjalos Déjalos De aquí, anda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero ahoritas Yo quiero ahoritas, papi A ver Como ya he dicho Esto es más tarde Con lo cual Pues hay más gente Con lo cual Hay más muertes Vamos a ver Ahoritas para mí A ver Dame aura Ahora voy Señor Fulminatus Estoy concentrando Pero espera, ¿eh? Salimos juntos Sí, sí Cojito de la mano Vamos a intentar ir primero Por los poderosos Vamos a por Waka Amigos para siempre Los de Dino Be my friends Cómo me la sé Vamos Señor Fulminatus Este machine Este machine Este machine Víctima Este machine Este machine Este machine Este machón Es que llevan todo Defensa de espada, tío Porque ya la lleva El LOL 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 Mirarme Mi cadáver A ver Es que En leyenda ¿Por qué lleva espada? Si ponen dos espadas Y yo no saco nada Mira, ya se ha caído Ahí va mejor el steel machine Si no llevo nada Dale Vámonos No le saco nada Pero bueno Encima sin aura de espada Chicos Esto no está siendo tan épico Como el otro Pero bueno Algo es algo Es que el otro fue Muy épico No está nuestro amigo El Apolo El Apolo Ni el Guazo Ni en nada, tío Lo derretimos ahí Mira, este es el que no te dejaba levantar Un paquete Vámonos Amigos para siempre El memory 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 Espera, espera Que se ha vuelto aquí invisible Mira, el memory se va a acordar Va a tener la memoria Es distante de muerte No, lo tengo que matar Y se potea Se potea No, no, no Omicot Omicot Tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir Ay, yo este no lleva Hoy nada de magia Ayúdame con el memory Mira, al suelo Al suelo Oh Oh yeah Yeah, bitch Ahora me viene un 68 A pegarme Pero que es esto, tío Si le saco la vida entera Por espadazos Onde va Bueno Y otra vez estoy con el auto Vamos a poner el steel machine Ven, 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 ven Voy siempre con el auto Para los metines y para todo eso Y después me queda el auto Voy a poner el steel machine El steel machine viene a por mí, eh Como sabe que no llevo Mira Es que me voy a poner defensa espada Buah, ya este Cambio la inmune porque si no falla Lol, lol, lol Que me están haciendo la... El yona y más gente Buah, así que se han hecho picadillo, chaval Buah, el yona El yona primo Mira, mira, mira Y siguen pegando, eh Por si acaso nos levantamos A ver Mira, a que no me va a dejar levantar Y no me deja levantar, tío Me cago en el perfecto En la perfecta Y en la madre El perfecto ese es del gremio de los troncos Yo creo que será igual el chultroncos Y viene el cabrera también A ver Mira, yo me teletransporta Donde mi señora esposa se van a Tío, y me mata otra vez por el... Tío, pero Por favor Por favor, en serio Por favor Me está tocando la mola del pavo este Vale, se ha ido For me Y ahora como este me dio un tocón Te juro que mato a alguien Mato a alguien No Vale Voy a tu lado Necesito auguras, por favor Bien Señores, señoras Bueno, y me han pegado desde China Desde China Mira, está el WhatsApp Está el WhatsApp Me enviaron recuerdos Del WhatsApp De un suscriptor Es verdad, es verdad No sé cómo se llamaba Pero da igual Le voy a decir Recuerdos de mis amiguitos Mira Aquí se lo voy a poner No, este es el estelmachín Mira, este Y nos tira un paquete ¿Dónde va? No se lo he tirado yo Ah, vale, vale, vale Digo A ver, este es el estelmachín Este es el estelmachín Este es el estelmachín LOL Me ha sacado la vida entera De rociada Corre Me pegan desde Cuenca, tío Para que después Digan que no llevan hack El guazo Mira, le voy a abrir Una conversación Para decirle eso Un girito de pico aquí Vale, ahora corre Corre Rubén Como nunca has corrido en la vida Corre, corre, corre Pero si me pegan desde China, tío Me pegan desde China Mira, mira Desde China me han pegado, tío Desde China Desde Japón Y desde Nueva Orleans Nunca has corrido en la vida Corre, corre, corre Pero si me pegan desde China Saluditos de mis amiguitos A ver, tío Es que me han pegado desde China No, tío Desde Nueva York Pero ¿Dónde van, tío? Para que después me digan Que no llevan hack Que no llevan hack Me cago en todo Pero ¿Dónde va el perfecto este? A ver A ver lo que me ha puesto WhatsApp Y pone una carita Desenrojado Tequilla Me dice paquete Ya, vamos a ver A ver A ver Vamos a matar unos cuantos Yo creo A ti que te gusta Amol Que me estoy pegando aquí con todo Ven a ayudarme Si, y yo estoy en el suelo Ven a ayudarme a levantarme Dame la mano o algo Cago en la mano Tío Y me matan otra vez No me levanten Y me matan, tío Me cago en todo lo cagable Amigos, para siempre Relájate Ven de la chavienda Y tómate un cola cago en algo Que estás muy nervioso A ver, dame Unas galletitas En serio, una leche con galletas Rubén A ver, dame algo Vale, esta va a ser ¿No te has tomado la pastillita hoy? Vale, cállate Esta va a ser el último intento Y es que mirar todos los que hay Esto ya Ya no podemos Si es que somos dos El otro día matamos así A cuatro por ahí Pero es que somos dos Por favor Espérate que cargue aura de espada Por favor Por favole Es que no llevo nada Mira, me quedan dos paquetes Calla, calla, calla un poco Calla un poco No, no me calla ¿Por cuál vamos primero? Anda A por guaza que le tengo que tirar el paquete Vamos Espera un momento Espérate Que me da igual Yo puedo con todo Te da igual hacerlo bien No Yo quiero tirar un paquete antes de morir Eso es una paquete Mira, no me casas al guaza Eso es una paquete No le he podido tirar No le he podido tirar No le he podido Fulminatus Que grande que eres Tíralo un paquete Tíralo un paquete Tíralo un paquete Espérate Te voy a matar a la gente Que si no Me ha matado a mí Yo se lo tiro, tranquilo Paquete Ya puedo dormir esta noche Uy Pues bueno chicos Lo vamos a ir dejando ya por aquí Este no ha sido tan bueno como el otro Pero es que el otro fue épico Guazón Ay, cuéntame un chiste Hazme reír Guacismo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Vamos a morir todos Vamos a morir todos Pues bueno chicos A ver, que me dice el guaza Dicen si yo quería matar a alguien con esa embe Mira, me voy a callar Me voy a callar Me voy a callar Bueno, pues nada chicos A ver Despídate tú Fulminatus A mí me da la risa Muchas gracias a todos los que le dais like Y os suscribís al canal de Rubén Mira, que me está pegando aquí uno Ay 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 No tío, me muero otra vez Es que voy a poner recuento Cada vez que muera Lo voy a poner recuento de veces que muerdo Ahí abajo, a la derecha Lo voy a poner Pues vale chicos Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros si estáis Y decidan hacer lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Un besito a todos Amigos para siempre Mi chulo, huelta y margen Adiós Un besito a mi Salud, la cana orel El porla y la chaza Sama, no la spring Ay Amigos para siempre